El tutorial de la semana, o del mes, o del año. Bueno, el tutorial. Bueno gente, ahí estamos. Vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo retirar el Skype sobre una telilla de estas que está así cotroso ya. Mucho fácil. Necesitamos un aireador de estos de aire caliente, sin que tenga mucha potencia y tampoco nos vamos a pasar. Ya con el vídeo lo vamos viendo. Y en este caso, necesitamos una chapilla que no corte, que esté un machete de romo, o un cuchillo que esté romo para poder como afeitar, dando calor y afeitar. ¿Vale? Vamos a empezar. Suelen tener varias posiciones, suelen tener varias posiciones. En este caso lo que yo tengo es una marca cualquiera de estos comprados en internet y tiene dos posiciones. Ponemos en la posición 1 y aplicamos calor sobre la parte que queremos extraer. No lo mantenemos mucho tiempo porque nos podemos quemar la mano al estar trabajando sobre el punto, y a otra podemos quemar la tela que queremos limpiar de Skype. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!